Presentarles a continuación la salud mental en el mundo, la salud del panorama de COVID en el mundo el día 6 de agosto del año 2021, donde se reportan 201.320.337.201.320.337 casos de COVID y 4.273.744 defunciones. Nuestro país ocupa el decimoquinto lugar en número de casos, el cuarto lugar en número de defunciones lidera primer lugar en número de defunciones la Ciudad de México, después el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, California todo el país hemos tenido un serio problema. Hoy tenemos 1.770 contagios en Nuevo León. Es el día más alto de toda la pandemia, de todas las olas, la primera, segunda y tercera ola, 27 defunciones. Día de ayer tuvimos 1.629, antier 1.308 y ustedes observen el 24 de julio, 941 y hoy 1.770. Prácticamente casi el doble en 14 días. Eso es lo que me preocupa, preocupa a todo el sector salud. Hay más contagios, obviamente debe haber más hospitalizaciones, más pacientes intubados, más pacientes fallecidos. En Nuevo León se han contagiado 210.634 pacientes, han fallecido 11.565. También los niños, las niñas y adolescentes se han contagiado de este virus llamado SARS-CoV-2, 9.038 pacientes de ese grupo de edad, 47 defunciones. El grupo que más se contagia es el grupo de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 59. El 51% de los pacientes contagiados son del sexo masculino. Los casos ocurren principalmente en el área metropolitana, es decir, donde existe la concentración mayor de personas. 10% recibe tratamiento en hospital, 90% recibe tratamiento en su casa. Puedes recibir atención médica sin salir de casa. Si tú tienes un doctor de confianza, llámale a tu doctor o doctora. Recuerda que la enfermedad dura dos semanas. Los pacientes se complican habitualmente entre el quinto y decimocuarto día. Es importante seguir en comunicación con su doctor o su doctora. No es solo una consulta. Hay que estar al pendiente de la saturación de oxígeno. Que esté siempre arriba del 94%. Si tu saturación está bajando, hay que ir al hospital o hay que hablarle a tu doctor o doctora que te cheque. Si ves que tienes mucha tos, una tos súper intensa, significa que el pulmón se está inflamando. También ponte en contacto nuevamente con tu doctor. Si la fiebre es persistente en la segunda semana de la evolución de la enfermedad, cuando estás en la fase inflamatoria, hay que comunicarte de nuevo con tu médico de confianza. O llamar al 81-81-30-0000 o a través de VideoCovid. Se pueden enlazar con Zoom con doctores especialistas. Observen eso. Teníamos 871 pacientes y hoy tenemos 1,480. Observen cómo se incrementa día a día. Teníamos 871, luego 894, 933, 1,009, bajó a 999, 1,087. Y así sucesivamente fue hasta hoy ser el día más alto de hospitalizaciones. Qué tanto va a subir depende de nosotros, de cómo nos portemos. Gracias. Gracias.